Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otro grave problema de inseguridad se vive en la zona del volcán Ixtlacíhuatl. Los asaltos a los montañistas se han convertido en cosa de todos los días. La policía lo sabe, pero ya está rebasada por la delincuencia. Lo que empezó como una experiencia agradable en la visita a la montaña, terminó como una pesadilla luego de que los asaltaran a más de 4 mil metros de altura. Situación que se ha venido presentando en los últimos meses. Nosotros estábamos en el refugio de los 100 y teníamos una tormenta que se nos venía encima y tormenta eléctrica y había un poco de lluvia. Entonces, había mucha gente, bueno, éramos en total 11 que nos resguardamos en el refugio de los 100. En ese momento, un grupo armado entró y pues nos amagaron. En el lugar se encontraban hombres y mujeres a quienes le quitaron su equipo evaluado hasta en 70 mil pesos cada uno, pero lograron proteger a las cuatro alpinistas que se encontraban en el lugar. Había cuatro mujeres. No, justamente también hubo alguien que le dijo, a las mujeres no, no las tocan. Y una voz afuera que pienso que era el jefe de ellos, decía, no, a las mujeres no, a las mujeres no. Y entonces, afortunadamente no hubo ningún problema en ese sentido. Los asaltantes eran seis hombres que según versiones de los testigos, portaban pantalones de mezclilla y zapatos viejos y cubrieron su rostro con la chamarra y gorras. Y se hacían pasar por alpinistas, pero venían armados. Lo que sí vimos fueron dos escopetas, un machete, cuchillos. Los dejaron sin chamarras, incluso algunos sin zapatos. Y la ayuda más cercana se encontraba cinco horas caminando, por lo que algunos salieron a buscarla. Yo me eché a correr. Yo en un trayecto de descenso de una hora y media aproximadamente, yo hice como 35 minutos, justamente por eso. Y los demás chicos, yo iba encontrando gente en el camino y les iba diciendo lo que nos había pasado para que justamente apoyaran a los demás compañeros. Afirman que ya se habían registrado más robos. 15 días antes había pasado en la parte que conocemos como Ayoloco, que es parte del volcán, que sería para ascender hacia La Panza. Y hace ocho días, justamente fue en Paso de Cortés, fue un cristalazo a un coche, pero igual se llevaron absolutamente todas sus cosas. Ahora solo piden mayor vigilancia y permanente en la zona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.